Los declaro marido y mujer. Felicidades. ¡Eso! 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 Maura, muchas felicidades. Gracias. Ojalá lo dijera de corazón. Yo bien sé que nunca estuve de acuerdo con esta boda. Pues sí, así es, pero ya se llevó a cabo, así que no me queda más que oficialmente darte la bienvenida a mi familia. No, tiene que hacerlo. Lo importante es que su hijo me quiere. ¡Compe! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sebastián llegó! ¡Sebastián llegó! ¡Ay, qué gusto me da que hayas llegado! ¡Que vengas a visitarme! ¡Gracias, gracias! Gracias por traerlo. Lo tengo que hacer. No quiero tener más problemas con Fernando. Por eso te lo agradezco. ¿Quieres que te sirvan algo de tomar, de comer? No, la verdad, no. Gracias. Prefiero irme y regreso más tarde por el niño. Nos vemos más tarde, mi amor. Despídete. Pórtate bien. Sí, mamá. Si necesita algo, me avisa. Aunque espero que no sea necesario. No te preocupes. Vamos a pasar la mejor de las tardes. Ya lo vas a ver, vamos a hablarle a tu abuelo para que venga y para que venga a jugar con nosotros. Ya está lista la cena. Les preparé la especialidad de mi familia, ¿verdad, mi amor? Son re buenos para hacer garnachas. Van a ver que se van a chupar los dedos. Yo sé que no están acostumbrados a este tipo de comida, pero les va a gustar. Ándale, éntrenle. Está sabroso. Bueno, ¿y no tienes algo con que servirnos? Sí, mi amor. Pues, no, a ver, no andes de apretada y sírvete así, con la mano. Saben más ricos. A ver, te sirva, mi amor. Bueno, yo les sirvo a todos. Mi amor, yo sé que a ti te encantan y te voy a servir de doble. Gracias, gracias. Yo les sirvo. Pero con confianza, ahí también hay quesadillas. Hay de huitlacoche, chicharrón y de sesos. Uy, ya se me van a acabar. Y refrescos, Iván, refrescos. Mi amor, por favor, refrescos. ¿Sirve? Ay, les dije. Se acabaron. ¿Me pasas una quesadilla? ¿De verdad me hiciste quedar tan mal con mis amigos? Solo a ti se te ocurre servir sopes y quesadillas. Pues, no les hacías el feo cuando te los comías con mi familia. Porque me trataba de comportar a la altura. No les iba a hacer una grosería. Pero mis amigos no están acostumbrados a eso. Y mucho menos a que le metas la mano en el plato. Mi amor, pues, se comen con la mano. ¿Qué tiene? Maura, le serviste con la mano. En lugar de poner algo para servir. ¿Es de tan mal gusto? Ahora me estás diciendo naca como tu mamá. No, yo no te dije esa palabra. Pero sí te falta aprender a comportarte a la altura de la situación. Ay, amor, pues, así me conociste, ¿eh? No me vas a cambiar. La verdad, yo no entiendo cómo te casaste con alguien como ella. Están diferente a ti. Pues, en su momento no lo quise ver. Disfrutaba con Maura, pero... La verdad que la falta de educación cada día me pesa más. Ay, pobre de ti. Lo que tú te mereces es una mujer mejor. Alguien que te impulsa en tu carrera. Alguien que se me lastre en tu camino. Alguien como yo, ¿eh? Que sí, hombre, va a estar a tu lado para consolarte. Ajá. Hola, mamá. Con permiso. Oh, qué sorpresa. Qué agradable, mi amor. Lupita, ¿me serviría un vasito de leche, por favor? Claro que sí. Gracias. La verdad, estoy tan de buen humor que no te doy ganas de regresar a mi casa para ponerme de malas. Ajá, no me digas. Lupita. Dígame. Nada, ya. ¿Te puedes retirar un momento, por favor? Sí, con permiso. Porque yo ya sé por qué estás tan de buen humor. Mira, mi vida, tienes manchada tu camisa de lápiz labial. Es algo sin importancia. No, 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 ¿cómo que sin importancia? Lo que sea tiene que acabar. Por ningún motivo está bien que engañes a tu mujer. Vaya, mamá. Y yo pensaba que te gustaría la idea de que dejara a Maura para que rehiciera mi vida con alguien más. Eso quería que hicieras antes de que te casaras. A tu mujer le debes respeto. Y sobre todo a tu hijo. Bueno, a mi hijo sí. ¿Pero a Maura? A tu esposa. Déjate de tonterías, ¿eh? Y terminas con esa aventura. Yo no te eduqué para que fueras un patán ni para que le faltaras el respeto a tu esposa. ¿Entendiste? Vine a pedirte perdón. Acabo de hablar con Gisela y me dijo toda la verdad. Fui un tonto por no querer escucharte. No te preocupes, eso ya quedó en el pasado. De todas maneras, tú ya estás casado. Sí, pero eso fue un gran error. Con quien debería estar es contigo. Contigo se habría sido feliz. Maura, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, señora. Le hablo para preguntar si sabe algo de su hijo. No, que sí sé algo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues que el angelito no llegó a dormir. Solo a las tres de la mañana me mandó un mensaje para avisar que no iba a venir. No, no tengo la menor idea. No sé nada de él, pero deja, trato de localizarlo para que se comunique contigo, ¿sí? Por favor y gracias, señora. Buenos días. Sí, sí, buenos días. ¿Quién era tan temprano? Era mi mamá, pero es demasiado temprano para aguantar sus regaños. ¿Y qué le vamos a decir? Pues, no sé. Yo, la verdad, no había pensado decirle nada. Está bien, lo entiendo. Lo que pasó anoche entre nosotros, pues, no te comprometía nada y eso lo sé. La verdad, lo siento, Hortensia. Pero es tarde para nosotros. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Todo estuvo perfecto. Vas a ver que va a caer. ¿Dónde demonios estabas? Eh, encontré a un amigo. Me quedé a dormir porque me pasé copas. Ay, como si fueras un chamaco de 15 años, Fernando. No te olvides que esta es tu casa, no un hotel. Lo sé, pero no me iba a exponer a manejar así. Te mandé un mensaje. Ay, ¿y tú piensas que con un mensaje se van a solucionar las cosas? ¿Yo aquí encerrada, mientras tú allá con tus amigos emborrachándote? Te hubiera invitado, pero nunca quieres ir. ¡Pues no! ¡No, no me invites! Tus amigos son unos frases apretados y además hablan de cosas que yo ni entiendo. ¿Quieres dejar de gritarme? ¡Estoy harto ya! Si por lo menos hicieras algo para intentar cambiar. Ay, ya estás como tu mamá. Pero te amuelas. Naca me conocieron y Naca me voy a quedar. ¿Cómo la ves? Entonces no me reclames cuando no he llegado a dormir y no quiero ir contigo a ningún lugar. No. 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 ¡Gracias!